Hola amigos nuevamente Bueno Hoy vamos a hablar de esto De CERO De un Rackstation Yvid Synthetizer O sea un sintetizador híbrido Blamsoft Es la empresa Está bastante interesante Lo sin En mi opinión personalmente No es una cosa que Diga Me voy a gastar Un fangote de plata para comprar un sim Porque hay muchos en el montón Como ya he hablado en otros videos Pero esto está bastante interesante Porque es muy personalizable En cambio otros No son tantos Pero este está bastante Me parece que está bastante bien realizado Digo Esto es como siempre les digo Es cuestión de que Ustedes los prueben Y saquen las conclusiones Si no les gusta Digo Yo se lo muestro un poco por arriba Mirá Acá Tenemos unos parches Vamos a cargar acá Sonido Bastante hermoso Tiene Bueno es interesante Tenemos la parte de delay Para la parte de eco Chorros Después Reverb Y tenemos muchas cositas acá Para personalizar la onda Y después la caída Y después la caída Y acá tenemos los diferentes envelopes O sea las diferentes caídas Fueros Con arañales Gracias por ver el video. Y bueno, está bastante interesante, ¿no? Este sonido está bastante bueno, ¿no? Y bueno, está bastante bueno. Y bueno, yo los dejo ahí para que ustedes saquen sus producciones. Es muy personalizable, tiene muchas cosas más, pero más o menos por arriba tiene una idea de cómo funciona, ¿no? Después tenemos parte trasera, como siempre digo, nada novedoso, digo, son extensiones, ¿no? Para usar las diferentes partes y bueno, está. Digo, las diferentes partes en cable USB, de eso de... Y bueno, está. Esto sería todo. Espero que les haya gustado y bueno, si les gusta, suscribanse.